A donde te hallas hermosísimo lucero A quien estas iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero Muerta de ser en los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofendan Quisiera estar a donde estas ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré ¡Cansaré! 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 ¡Cansaré!